Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, mi Lina, buen día para todos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Caro, buenos días, mi Lina. Buenos días a cada uno de los que se están uniendo aquí a nuestro equipo. Hoy es un día muy especial, muy especial, ya que es el cumpleaños de nuestra presentadora y simplemente queremos desearle lo mejor del mundo para ella, para ella, para toda la familia. Que vengan muchísimas bendiciones en el próximo año 2024, simplemente con un añito más de felicidad. Felicidades, felicidades de todo corazón, mi linda Caro. Y los micrófonos son todos tuyos. Uau, uau, gracias a ti, directora. Deciendo al אñando. Bye-y Nesta data, querida. Muita felicidad. Muitos anos de vida. Un día de fest. Parabéns, caroают. Parabéns Muchos años de vida Mi linda bella Gracias hermosa Te quiero mucho mi amor Un abrazo Parabéns Amén mi vida Amén Gracias a todos Un abrazo del alma Gracias Que canto tan hermoso Gracias Ay chicas hermosas Dios les pague Dándole muchas gracias a Dios Sí Por estos años de vida Dándole gracias a Dios Por todas estas experiencias Que he vivido Por las personas que he encontrado en mi camino Por la familia que tengo Por este grupo tan hermoso Que amo tanto Por esta empresa que Se puso adelante de mí Y que la pude abrazar Y este equipo tan maravilloso Del cual él Él me abrazó a mí Muchas gracias a todos Sobre todo a papá Dios A mis padres A mis hijos Gracias 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 Te doy señor Por mi salud Y por bueno Poder estar acá Con toda la alegría La felicidad El amor del mundo Compartiendo con ustedes Invitándoles a esta gran experiencia A esta gran oportunidad A que se unan A esta maravillosa industria Viajes y turismo Es la industria que representamos El día de hoy Y de la cual nos sentimos orgullosos Una industria que viene a mostrarte Cómo es el mundo Una industria gigante De la cual Hoy precisamente Puedes coger un pedazo Enorme de este pastel Así que Todos son bienvenidos A este maravilloso encuentro Nos reunimos cada mañana Para salir de aquellas Creencias limitantes Que no nos dejan avanzar Ni en nuestros negocios Ni en nuestras vidas Y por eso te invitamos a ti A que te transformes A que renueves Y reprogrames Todo lo que te limite Sal de todo lo que te ponga Un freno ¿Cómo? Reprogramando tus creencias Reprogramando tu mente Es muy sencillo Nosotros lo hacemos Por medio de libros Es una programación Neurolingüística Que venimos haciendo Y disfrutando De nuestros resultados Y nuestros logros Porque lo que no sucede Acá dentro Es difícil que se pueda Ver reflejado allá afuera En tu familia En tu pareja En tus negocios En tus socios Todo comienza Por nosotros Hoy Dándole gracias a Dios Por el aprendizaje Y por este maravilloso libro Que tenemos sobre la mesa La curación espontánea De las creencias De Greg Brand Ayer Veníamos con Las reglas De nuestro Reglas Universo De las reglas De nuestro universo Como lo quieras llamar Principios Son tus normas De vida Tu reglamento Y de esas De esas leyes Ningún ser humano Ninguno Ninguno Se escapa Y funcionan Sutilmente Constantemente En nuestras vidas Todos los días Y queremos Conocerlas un poco Para saber Cómo podemos Funcionar mejor Con ellas Cómo poderlas Llevar mejor Entonces La primera regla La quiero recordar Y fue La primera regla De la realidad Y Albert Einstein Nos deja esta frase Einstein decía Quiero saber Cómo Dios Creó este mundo Comenzó Con esa exclamación No me interesa Este o aquel Fenómeno En el espectro De este O aquel elemento Yo quiero conocer Sus pensamientos Lo demás Son detalles Quería recordarles Esta frase Porque Es eso Chicos Saber De la procedencia Nuestra procedencia Nuestra fuente Cómo fue Cómo Qué pensó Y si nosotros Somos Creados Se lo dice la Biblia A imagen Y semejanza De él Quiere decir Que somos Creadores Que nuestro poder Es inmenso Que él No lo dio Fue 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 el creador Entonces Es una 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 creencia Hermosa Y dice Creencia número Veintisiete La primera regla De la realidad Es que debemos Convertirnos O sea Nuestras vidas En aquello En aquello Que elegimos Experimentar En el mundo Debemos Convertirnos Primero Ser Debemos Ser Nosotros Primero Tenemos que Conocer Quienes Somos Sabiendo Sabiendo Que debemos Convertirnos En nuestra Vida Sabiendo Que debemos Convertirnos En nuestra Vida En aquello Que elegimos Experimentar En el mundo Los maestros Sanadores Místicos Y santos De la historia Demostraron La primera regla De los milagros Y las Y las Curaciones Si bien La mayoría De los Espectadores Directos Malinterpretados De Malinterpretados Malinterpretaron La demostración Como un signo De que Eran especiales Y entregaron Su poder Al obrador De milagros Otros Reconocieron El regalo Que habían Recibido Y transmitieron El secreto A las Futuras Generaciones Ellos Sabían Que debemos Dar a la Sustancia De la que Está hecha La realidad Algo Con lo que Trabajar Algo Con lo que Trabajar Para realizar Un milagro Tiene Mucho Sentido Si esperamos Que la Realidad O Dios O la Matriz El espíritu El universo Como tú lo quieras Llamar Responda A nuestras Plegarias Nosotros Mismos Debemos Convertirnos En modelos O plantillas De las De las Cosas Que queremos Que los Átomos De la Realidad Formen Ciencia Pura Tenemos Que dar A la Matriz Algo Con lo Que Trabajar Cuando Ofrecemos A la Primera Regla Acciones Que le Permiten Servirnos Ocurre Algo Hermoso Y Poderoso Y Ese Algo Es Lo Que hace Que la Vida Merezca Tanto La Pena Wow Escuchen Esto Vivir Desde La Respuesta Hay Una Diferencia Sutil Pero Contundente Entre Trabajar Hacia Un Resultado Y Pensar Y Sentir A Partir De Él Cuando Trabajamos Para Conseguir Algo Nos Embarcamos En Un Viaje Con Final Abierto Un Viaje Interminable Podemos Identificar Ciertos Indicadores Y Establecer Metas Que Nos Acerquen A Nuestro Logro Pero En Nuestra Mente Siempre Estamos De Camino Hacia Un Objetivo En Lugar De Experimentar Su Realización Nuestra Mente Siempre Está En Eso En Ese Voy Quiero Esto Voy Para Allá Quiero Esto Quiero 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 Y Muchas Veces Llegas Al Objetivo Y No Te Das Cuenta Porque Tu Mente Siempre Está En Ese Camino En Esa Búsqueda Es Lo que Greg Nos Quiere Decir Acá Entonces Dicen Los Estudios Que Concluyen Que La Observación Afecta La Realidad Demuestran Dos Claves Del Proceso De Traducir Las Posibilidades De Nuestra Mente A La Realidad Del Mundo La Primera Más Allá De Cualquier Duda La Realidad Cambia En Presencia De Nuestro Enfoque Y La Segunda Cuando Más Nos Enfocamos Mayor Es El Camino Son Sencillitas Son Fáciles De Retener Y Dicen Estas Observaciones Científicas Confirman Los Principios Que Los Grandes Maestros De Nuestro Pasado Han Compartido En Un Lenguaje No Científico Por Eso La Admonición De Ay Escuchen Esto La Admonición De Neville Goddard Este Señor Eso Un Yo no sé Ese señor Ahora hablamos De él Un poquito Para que Vayan Y lo Busquen Neville Goddard De Que Debemos Introducir La Imagen Introducir La Imagen Él Él Es Como Al principio Era Predicador Y Después Se Convirtió En Un Teólogo Estudioso Y Descubrió Muchos Métodos De La Manifestación De hecho Él Es El Pionero De Los Métodos De La Manifestación Él Fue El Que Comenzó A Decirnos Mire Para Manifestar Tiene Que Visualizar Tiene Que Escribir Tiene Que Dibujar Tiene Que Hacer El Mapa Mental Lo Tiene Que Poner En Su Mente Se Tiene Que Empocar Lo Tiene Que Poner En Su Mundo Tiene Que Vibrar Él Fue El Que Empezó A decir Todo Eso en la época Era 40 Más o Menos Entre 40 y 5 Entonces En La teoría de él es Pío muy pionera Y de ahí es que parten la ley del mentalismo o con la ley o con el principio del mentalismo entonces dice cuando nos enfocamos en cómo serían nuestras vidas si ya hubiéramos llevado a cabo nuestros sueños lo que en realidad estamos haciendo es crear en nuestro interior las condiciones que permiten que nuestro sueño realizado nos rodee ahora examinaremos el trabajo de Neville wow que chévere que este hombre puso la teoría de Neville en este libro dicen tal vez el mejor modo de ilustrar una verdad tan hermosa y profunda sea con un ejemplo de Neville el filósofo del siglo 20 entonces dice compartió muchos casos que describían el milagro de vivir desde el resultado pero para mí el siguiente es uno de los más potentes por su simplicidad claridad e inocencia la historia comienza con Neville en Nueva York escuchen explicando el poder de la imaginación y de la creencia a una mujer de negocios que ha venido a pedirle consejo después de describir la filosofía de vivir desde la respuesta y de compartir las instrucciones con respecto a su práctica los principios de Neville quedaron validados de un modo que ni siquiera él esperaba la mujer tenía un nieto de nueve años que había ido a visitarla desde otro estado y permaneció con ella durante la reunión cuando se iban del despacho el niño se giró hacia Neville y le dijo emocionado sé lo que quiero y sé cómo conseguirlo wow tanto Neville como la mujer se sintieron sorprendidos al escuchar las palabras del niño y el filósofo le planteó la pregunta lógica escuche ¿cuál era ese deseo que tan claro tenía? la respuesta subsiguiente no sorprendió a la abuela puesto que ambos ya habían hablado del tema muchas veces quería un perrito cada noche al irme a dormir voy a hacer como que tengo un perro y lo saco a pasear dijo el niño la mujer tenía muy claras todas las razones por las que no quería un perro y le explicó a su nieto una vez más que sus padres no le permitirían temerlo que a su padre no le gustaban los perros y que él era demasiado pequeño para encargarse del animal no habría perro no había perro y eso era todo hasta que unas seis semanas después la mujer llamó a Neville muy sorprendida escuchen esto después de su encuentro en Nueva York el muchacho había practicado todo lo que había oído decir a su abuela y a Neville escuchen mis amores no se pierdan esta historia aunque ellos creían que el niño estaba jugando con sus cosas durante el encuentro de hecho había estado absorbiendo los detalles de su charla aplicándolos cada noche al irse a dormir el niño imaginaba a su nuevo perro tumbado a su lado la clave es que él se sentía como si el animal ya estuviera junto a él en sus creencias vivía esa experiencia como si fuera real en su imaginación acariciaba al perro y sentía su pelo escuchen eso tan hermoso curiosamente poco después el colegio el colegio del niño celebró un concurso especial durante la semana de bondad hacia los animales se pidió a todos los niños de su clase que describieran una redacción que escribieran una redacción sobre por qué me gustaría tener un perro para acabar de ajustar todo el universo estaba conspirando no se dice estaba conectando para ese para ese bebé entonces dice después de evaluar las redacciones el niño ganó y como premio le dieron un precioso cachorro de coli chicos miren de los ejemplos y de las historias más así pequeñitos que uno dice ay no eso fue pura casualidad no existen las casualidades solo existe lo que el universo escucha que sientes acá en tu corazón es lo único que está escuchando por eso es tan importante nuestros pensamientos y nuestros sentimientos entonces escucha tras observar todas las sincronicidades sí sincronicidades que condujeron a que su nieto tuviera un cachorro los padres del niño reconocieron que en todo aquello había algo más grande que sus propias opiniones con respecto a la situación cambiaron su decisión y le dieron la bienvenida al nuevo amigo el niño aunque es posible descartarlo como una coincidencia lo que viene seguidamente hace que no detengamos que nos detengamos a reconsiderar lo que nos dice esta historia cuando la mujer le contó a Neville lo que había ocurrido y le dijo que su nieto había ganado el cachorro guardó para el final la pieza que completaba el rompecabezas durante todo el tiempo que su nieto había deseado tener un perro tenía muy claro exactamente de qué raza lo quería y era un coli miren miren mis amores es que hay que ser específicos y se los he dicho al igual o sea con todo lo que tú quieres que suceda tienes que ser específico colores olores sabores y de todo y al igual que cuando agradeces porque el método de manifestación de Neville es siéntete en el sueño realizado siéntete en el sueño realizado entonces yo les voy a dar eso es algo que yo practico pero es que es muy poderoso y no solo se los puedo decir yo esto está en todas partes de cómo trabajar con el universo entonces dice no pidas no pidas tú agradece porque ya lo tienes eso que estás deseando ya ya lo mandaste ya es que de hecho tu mente hace rato lo mandó tu corazón ya hace rato lo mandó ya simplemente agradece que ya está agradece y agradece esos olores esos colores esos al mismo al mismo con el mismo detalle que tu mente pide y tu corazón siente con ese mismo detalle se debe agradecer y se debe agradecer más si no pasaron las cosas como tú las diseñaste y eso es para la mente algo pero cuando la mente tiene conciencia ella se deja cuando tu conciencia habla la mente escucha solo que tienes que dejar que esa voz se ponga más grande la voz de tu conciencia sea más poderosa entonces dice esta historia es tan impactante porque el niño fue capaz de entender y aplicar las ideas simples que había escuchado en el curso de una conversación pasajera que su abuela había mantenido con un extraño él fue capaz de separar la filosofía de Neville de la situación de su abuela mientras los adultos comentaban ideas maduras es por eso que hay que estar muy atentos con lo que se habla delante de los niños y si son cosas maravillosas pues ok listo pero cuando son cosas que no si uno cree que no lo están escuchando ahí y están escuchando desde el vientre de la madre entonces dice mientras los adultos comentaban ideas maduras aplicadas a temas maduros él fue capaz de captar los principios subyacentes que supuestamente tenían que ayudar al negocio de su abuela y aplicarlos a su deseo de tener un coli si un niño puede hacerlo todos podemos hacerlo todos ayer me estaba escuchando un video que decía mira como hablan de las etapas de la vida hasta los siete años listo estamos todavía con esa conciencia de la creación y con esa conciencia de la divinidad y con esa sabiduría de ahí para allá si alguien no nos ha maltratado porque hay personas que maltratan niños desde muy pequeños entonces y ya de ahí en adelante eso lo dice la cábala entonces era como de los siete años hasta los hasta los cuarenta hasta los treinta y ocho cuarenta años hay un proceso de de recopilación de experiencias información dolor de decadencia abundancia gozo la bola la bola de nieve de de todo lo que creemos que es la vida y cómo debemos de llevarla pues la vida diseñada de casarnos y bueno en resumidas cuentas tratamos de diseñar una vida cuando llegamos a los cuarenta años hay un clic hay un cambio la conciencia se quita el ve a la conciencia se le da luz llega llega una o sea puedes observar la oscuridad y puedes observar y sentir la luz eso llega a los cuarenta años entonces cuando empieza esa etapa donde empiezas más tranquilo más confiado en ti ayer me preguntaba mi hijo eso que cómo me sentía más confiado en ti ya sabes que todo lo puedes hacer ya sabes que es una misión de vida ya te vas enfocando por esa misión ya no eres tan materialista si te gusta el dinero y todo aquello pero la la riqueza la contemplas de una manera diferente esas las cosas por pasión propia no eres el sueño o el diseño de nadie ya nadie está diseñando tus deseos ya nadie está diciéndote debes hacerlo así o asá no ya tienes propia convicción y eso eso está pues súper bonita pero la que sigue es más bonita es más bonita todavía y si tenemos la oportunidad de llegar a partir después de los 60 80 y ojalá 100 años porque no si esa es más bonita paz amor tranquilidad tolerancia espiritualidad conexión perdón se explica entonces seríamos de sentimientos en esa etapa que empiezas con más silencio empiezas más introspección pero hay unas personas que son muy dinámicas a esta edad me voy a alargar un poquito acá son muy dinámicas a esta edad y toda esa sabiduría que ya tienen lo que quieren es que encuentran esa misión de expandirla pero hay otras personas que en su silencio en su en su etapa ya de adultez se quedan más pasivas más pasivas entonces miren que constantemente nosotros estamos diseñando y modificando nuestras vidas así vivamos esas etapas y estén caracterizadas en nuestra edad nosotros siempre estamos diseñando cómo vivir cada una de nuestras etapas esto que Neville nos deja hoy es sumamente importante y escuchen lo que dice a continuación aunque siempre me admira la gente que comparto unas demostraciones tan impresionantes de sus creencias pocas veces puedo decir que verdaderamente me sorprendan después de todo si la creencia es la fuerza más poderosa del universo cuando un niño de nueve años se encuentra el cachorro de sus sueños la mascota exacta que había imaginado ¿por qué tendríamos nosotros que esperar otra cosa? dice cuando no suceden las cosas como tú quieres que sucedan por ejemplo al niño le pudo haber llegado otro cachorro pero él dijo era que era ese cachorro donde él hubiera dicho yo quiero un cachorro un perro le llega a cualquier perro ¿sí o no? es por eso que hay que lanzarle los poderes al universo bien claros en este caso el secreto es que el niño se experimentaba a sí mismo como si el animal ya estuviera allí con él al hacerlo está viviendo desde el resultado y en ese resultado su perrito era real usando un lenguaje directo y sin miramientos el filósofo William James nos recuerda lo fácil que es aplicar este principio a la vida diaria si quieres una cualidad escuchen si quieres una cualidad en la vida actúa como si ya la tuvieras si quieres un atributo actúa como si ya lo tuvieras en palabras de Neville el modo de hacerlo y nos deja las citas del libro de Neville porque es que Neville sacó varios libros pero vayan y vean sus conferencias están todas en YouTube en palabras de Neville el modo de hacerlo es transformar tu sueño futuro en un hecho presente entender por qué algo tan simple como imaginar que estábamos acariciando a un perro creer en lo que estamos visualizando y llegar a sentir su pelo puede tener un efecto tan potente en nuestras vidas es entender la naturaleza misma de nuestra realidad reflejada yo creo que si nuestra mente no estuviera tan tan dormida podríamos hacer esto con tanta facilidad el poeta William Blakey reconoció que la imaginación es la esencia de nuestra existencia más que algo que simplemente experimentamos en nuestro tiempo libre el hombre es toda todo imaginación dijo y clarificó el cuerpo eterno del hombre es la imaginación es decir Dios mismo el filósofo y poeta John Mackenzie también describió nuestra relación con la imaginación sugiriendo la distinción entre lo real y lo imaginario empezó mi celular a sonar a ver mis amores continuemos por acá no nos desajustemos listo ya voy a terminar los filósofos y poeta John Mackenzie también describió nuestra relación con la imaginación sugiriendo la distinción entre lo real y lo imaginario no puede mantenerse con precisión todas las cosas que existen son imaginarias en estas dos descripciones los sucesos concretos de la vida primero deben ser visualizados como posibilidades antes de que puedan convertirse en realidad en un lenguaje no científico James Neville Mackenzie y Blakey nos cuenta exactamente cómo explicar la primera regla de la vida real escuchen en nuestro siglo 21 de microchips y nanotecnología no es extraño que sintamos escepticismo cuando oímos que mover los átomos de la realidad es tan simple que hasta un niño puede hacerlo suena demasiado fácil para ser verdad es decir hasta que consideramos lo que la ciencia ha demostrado y lo que nuestras tradiciones espirituales más queridas nos han dicho siempre vivimos en un universo reflejado y nosotros creamos los reflejos de modo que por favor no sospeches de la simpleza de las palabras de Neville cuando sugiere que en realidad todo lo que tenemos que hacer para transformar nuestra imaginación es incorporar el sentimiento de nuestro deseo realizado en un universo participativo hecho por nosotros ¿por qué habríamos de esperar que la capacidad de crear fuera más complicada que eso? oh por Dios chicos abran sus cámaras abran sus micrófonos esto me deja no magnetizar esto me deja como flotando esto me deja como llena de energía como llena de fuerza precisamente el día de hoy como quien dice bueno nena a manifestar pues que para acabar de ajustar es un día especial chicos ¿quién quiere contarnos algo? pero ¿cómo estamos con el método de la manifestación? ¿muy suave o qué? es que ¿cómo estaré ¿cómo estará nuestra mente nublada? ¿cómo estará nuestra mente nublada? ¿qué nos queda difícil imaginar que nos queda difícil poder sentirnos en el sueño realizado? es más nos ha quedado difícil saber qué queremos nos ha quedado difícil saber y diseñar nuestros sueños nuestros objetivos sentarnos a plasmarnos en un papel dibujarlos en olerlo nos queda difícil la primera emoción que es esa imaginarlo entonces yo creo que es porque nuestra mente anda muy nublada y muy llena de información pero cuando Greg nos dice venga es que por medio de de su observación porque usted es creador como y para acabar de gustar empiezo yo esta mañana diciendo somos a imagen y semejanza del creador y Neville y Greg vienen y nos dicen ven es que tú eres a imagen y semejanza de esa creación de ese creador tú eres hay muchas personas que les cuesta Dios tú eres Dios tú eres un fragmento de Dios hay muchas personas que les cuesta que les digan esto pero cómo me vas a comparar con Dios si en toda tu imperfección eres un fragmento de Dios y eso nos cuesta creerlo no sé saben por qué nos cuesta creerlo porque como la información que nos dieron en un principio fue otra por eso estas teorías son controversiales para las mentes de muchas personas pero para las mentes de otras no es entonces mis amores espero que disfruten mucho de esto vayan y visiten la Neville se los recomiendo a ojos cerrados busquen los métodos de manifestación busquen sobre todo en esta época se llama el mes de los milagros este es el mes donde todo todo lo quieres cambiar este es el mes donde quieres comenzar una nueva etapa este es el mes donde quieres alcanzar metas donde todo el mundo quiere adelgazar donde quiere tener una mejor salud donde quiere conseguir pareja este es el mes donde te da como ese impulso como ese impulso ay caro es que todos los años no 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 si para usted todos los años son iguales y todos los meses son iguales es porque no se ha planteado no se ha hecho un plan no se ha hecho un plan y los planes son importantes porque son importantes porque nos ayudan a ordenar y ya sabemos que nosotros vivimos y habitamos en un ordenador cuántico y por ende somos elementos elementos de somos función de él los amo los quiero esto es un universo inmenso para conocer qué rico poder tener acá este conocimiento y este aprendizaje qué rico poder transformar nuestras vidas y nuestra mente por medio de estos bestsellers los quiero mucho gracias por todo mucha vida Nidiani quieres contarnos algo así mismo es cuando tú estás hablando y cuando nos estabas leyendo vienen a mi mente cosas espectaculares y es a veces te has dado cuenta que alguien ha sacado algo innovador y ha tomado la decisión de patentarlo y salir adelante y tú has dicho esa idea estuvo en mi cabeza anteriormente simplemente que no la seguí todo comienza en nuestras mentes todo comienza en nuestras mentes y eso es algo que nos tenemos que llevar en este año 2023 y decir el 2024 no es un año como otros es un año de cambio un año que podemos hacer algo para estar mejor así que espectacular la lectura del día de hoy mi caro nuevamente cuando dices Dios somos algo somos la creación de Dios y es por eso la palabra amén amén al mundo entero porque eres un pedacito de Dios y el amor está reflejado en cada una de las cosas que hacemos y si te es difícil no pienses que eres Dios para ser una persona arrogante porque no lo es porque Dios no es así Dios es amor Dios es pasión Dios es el hacer que todas las cosas sean posibles y si tú tomas todas estas pequeñitas cosas se engrandece tu vida de alta manera siempre 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 bendiciéndote a ti y a toda tu familia así que nuevamente feliz cumpleaños mi caro que la pases muy linda hoy y a micrófonos todo tuyo gracias mi directora bella las amo mi lauris quieres contar algo buenos días buenos días y feliz cumpleaños pues yo sé que gracias mi amor hoy día es un día especial para ti y sé que estás haciendo todo lo todo lo necesario para estar bien contigo mismo buenos días y con todos los seres que te rodean es algo tan lindo cumplir años un año más de vida un año más que uno reflexiona y pues analiza y dicen este año que bueno tantas cosas un año más de vida o un año menos de vida pero la cosa es que es un año que uno pasa y vive pues la emoción del cumpleaños con la familia porque yo sé que todos los saludos y así y pues yo digo cuando dice Dios Dios es nuestro padre y nosotros somos parte de él eso es muy cierto y yo sí lo reconozco porque somos sus hijos entonces tenemos un pedacito de él un fragmento como tú le llamas un fragmento somos parte de él y él tenía poderes tiene poderes y nosotros también hemos heredado esos poderes sino que esos poderes están dormidos la inspiración Dios es amor Dios es humanidad Dios es progreso Dios es motivación Dios es todo para nosotros es nuestro padre y yo sé que él se está bendiciendo hoy día porque hoy día es muy especial para ti él se acuerda cuando te mandó a la tierra a un tiempo de probación ¿no? estamos en el tiempo de probación todos y pues vamos a hacer las cosas como él quiere ¿no? hacer las cosas agradables a Dios es algo tan divino servir ayudar no solamente con dinero simplemente a enseñar a las personas no darle pescado sino enseñar a las personas a pescar enseñarles enseñarles también a cambiar su vida que todo que todo puede que todos podemos solamente a veces hay miedo que lo detiene que no arriesgan nada o sea eso es el temor de decir ay que voy a foder son cosas que ya uno desestabilidad es una como sea cada ser humano tiene su foda su fortaleza sus oportunidades ¿no? y hay muchas personas que muchas debilidades y también tienen muchas amenazas muchas cosas negativas en su vida entonces hay que ver de una manera linda siempre positivo y si nos sucedió algo que no esperábamos sacarle lo bueno de esa experiencia mala ¿no? que nos pueda haber sucedido por nuestra mala decisión de nosotros mismos lo tomamos como aprendizaje ¿verdad? como aprendizaje el señor no quiere que nadie de sus hijos se equivoque pero sucede que estamos en el mundo y nos equivocamos nadie es perfecto ¿verdad? nadie es perfecto entonces acá viene la reflexión si yo me porto bien hago las cosas buenas voy a obtener bendiciones voy a ser un ser humano a uno como dice Dios ¿no? obedece mis mandamientos los dos primeros mandamientos son amar a Dios y amar a tu prójimo que son los principales si tú amas a Dios y amas a tu prójimo eso significa que no le vas a hacer daño que no le vas a envidiar al contrario vas a decirle lo bueno porque los deseos cuando uno tiene hacia otra persona hacia nuestra prójimo los buenos deseos se te quintuplica para ti por eso debemos decir siempre bendiciones porque le estamos dando porque no nos tenemos poder ese poder que hay que despertar ¿sí? bueno solamente quería acotar eso no quiero estallarme porque hay muchos temas lindos que me gustaría pero hasta aquí tengo la oportunidad a las demás chicas que te saluden y feliz cumpleaños disfrútalo disfrútalo gracias mi amor gracias gracias un abrazote un abrazote fuerte muchas gracias a todos que día tan especial de verdad Dios me los bendiga Dios me los guarde me los conserve y me los llene de salud y de vida y de alegría y de felicidad y de éxito y que todos sus sueños se hagan realidad y que cojan todas esas estrellas todas estrellas que quieren alcanzar que las alcancen que las cojan en sus manos que las abrazen mis amores gracias por todo nos vamos a poner en práctica esos métodos de manifestación yo creo que es bueno darnos a la tarea de hacerlo de tener ese momento con nosotros de ir a imaginarnos de volar con la imaginación sonríe cuando estés imaginando siente abrázate ponle todo 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 lo que te quieras imaginar y mándaselo al universo con toda tu emoción y con todo tu sentimiento siempre 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 ponle una intención la intención es lo que más habla para que tu manifestación se haga realidad mis amores esto es algo muy bonito de verdad que se puede alcanzar se puede lograr por favor sea específico en estos días estaba yo pensando pero es que yo pedí esto y me mandaste otra cosa y pensé yo y pensé yo de pronto fui la mala diseñadora fui yo algo me faltó por diseñar como quería pero rico cuando llegan esas cosas y tú te das cuenta wow esto era lo que yo estaba pidiendo vamos a modificar acá allá que le puló aquí que le puló allá y tu imaginación empieza a crear todo eso a hacer como toda una construcción de eso sí entonces entonces da ya la tarea de observar cómo es el método de manifestación cómo lo puedes llevar a cabo y cómo puedes dar cada paso cada paso que te lleve por ese camino de lo que tú deseas funciona con negocios con familia con parejas con proyectos con ideas con las ideas las ideas la persona que no esté en constancia o sea en labor en la fuerza de sus propias ideas y de las ideas que tienen los demás porque las ideas de los grupos son excelentes pero no han visto que hay personas que no les gusta mucho trabajar en equipo ni compartir las ideas ni nada de eso es ahí donde fallamos y es ahí donde llega la barrera y la pared para la manifestación es tratar de observar cómo se maneja ese ordenador cuántico cómo lo puedes llevar tú y ponerlo en tu vida a tu favor nada de barreras vamos a fluir ideas colectivas ideas propias todo lo que tenga que ver con creación deja que tu mente te lleve se expanda mis amores los quiero mucho gracias por estar acá de verdad nos vemos ahora más tarde cuídense un abrazo enorme gigante para todos chau chau un abrazo enorme un abrazo enorme Gracias.